Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo hito de Roblox para canal chicos El dia de hoy nos encontramos en Find the Sonic Morphs Este juego que ya habiamos grabado antes y habiamos encontrado a todos los Sonics Y la verdad estoy bastante feliz de estar aqui en este video Pero paso algo con todo este juego de Find the Sonic Morphs Borraron el juego y lamentablemente todo el progreso que tenia se perdió De hecho ahorita me puse a encontrar algunos Sonics Porque ya saben que este es el Sonic mas poderoso que existe Que es como el Super Saiyajin De hecho pueden ver ya encontre 24 Estaba jugando tantito para ver si habia unos cambios en el juego Y bueno encontre este que es buenisimo Osea este de aqui es el Golden Super Sonic Pero vean que alto salta, salta altisimo Siento que es super necesario en este juego para encontrar algunos Morphs Asi que fue lo unico que desbloquee esto y algunos mas Como estos de por aqui que luego voy encontrando Pero si borraron el juego Es muy triste lo que ha ocurrido Pero bueno que le vamos a hacer Pero el dia de hoy vamos a buscar los nuevos Morphs de Sonic Pero han añadido la seccion de los Backrooms Asi que vamonos a los Backrooms De hecho es por aqui De hecho pueden ver que aqui esta el portal Y le picamos Y se encuentra justo en esta parte Por si quieren ver donde esta Es en esta parte de aqui arriba Aqui estan los Morphs Y vamos a ver mira Aqui hay uno Y que dice Necesitas tener 50 Sonics En serio Si 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 sabia que se necesitaban Pero yo pense que necesitaban 25 Ok Cuantos tenemos 25 ok Entonces creo que voy a necesitar otros 25 mas Ya hemos conseguido los Morphs necesarios De hecho consegui unos poquitos de mas Asi que ahora si vamos a entrar a los Backrooms Vamos que entramos a los Backrooms Bien Uy a ver quiero ver como es este portal Toma Bueno Que esta increible A ver Me voy a poner el bueno Ya saben Este De aqui Ahi esta Perfecto Para ir rapido Vamos a poner este para ir rapido Y toma Que estamos a los Backrooms Increible A ver bien Vamos a ver Vamos a ir buscando Y uy Esto se ve bueno A ver Perfecto Es como de parkour Creo que si Creo que si es como un parkour Bien Espera Y donde he caido He caido en un sitio muy extraño A ver Que es esto que esta aqui en el piso Es otro Sonic O que es lo que es No se parece a otro Sonic A ver Ah si es gente Es gente Bien Veo aqui algo Bien Tenemos el primero Toma Que es el mas legendario de todos Encontre el mas legendario Vean Es el ultra mítico Oh Vean Esos son Los mejores que existen Vean He encontrado De los mas dificiles De todo el juego El Evil A Ok Vamos a ponernoslo Quiero tenerlo Ahí esta Vamos a ponerlo Uy se ve Se ve increible A ver No veo nada La verdad aqui no se ve nada Vamos a ver No hay nada mas por aqui Es como una especie de laberinto Esto Bien Vamos a buscar Vamos a darle teletransportar Y vamos a irnos al inicio Bien Oh Vean Esta increible Tiene un ojo ahi Sostenido con unas manos Es muy backrooms esto Me gusta como esta Bien Voy a volver tantito Mira que hay un portal Ajá Ah esto es para irnos al inicio Nuevamente Ok A green hill A colina verde Vamos a irnos por aca Bien Seguimos No Oh genial No me he caido No me he caido Bien Vamos a ponernos aqui Listo Vamos a irnos por aca Uy esta dificil Este parkour Aparte de que voy algo rapido Si me quito la skin Será mas facil Vamos a ver Creo que si eh Ay pero no Es mas dificil de hecho No No alcanzo A ver Voy a ponerme La mejor de todas Esta Vamos a ponernosla Listo Ya la tenemos Ah no No se me ha puesto Bien voy a darle aqui Ahi esta Ahora si ya la tengo Bien vamos a intentarlo asi Toma Ah mira si 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 llego Vamos a ver Estoy en esta parte Y donde esta Mira Estamos en esta parte de aqui Es que no se ve Uy esta muy dificil No ve Bueno ya me he caido A ver vamos a intentar llegar Mira si 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 puedo asi Vamos a hacer Espera Pero a donde me teletransporta Es lo que no entiendo A ver vamos a intentarlo Vamos Ahi esta Lo agarre No creo que no lo he agarrado Esta muy dificil A ver vamos a ver Ahi esta lo agarre Es que les digo Esta dificil de llegar A este mismo Vamos A ver Ahi me tiro Aja Nos teletransporta A distintos lugares No siempre aparecemos En el mismo sitio Vamos a ver Es por aqui Andale Ahora si ahi esta Bien 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 Uy no lo he agarrado Es que esta muy dificil de agarrar Esta muy dificil de agarrar Bien Vamos a ver Ahi esta Uy por poco Vamos Me costo trabajo conseguirlo Ya lo tenemos Es el de pibi A ver vamos a ver Donde esta Mira Uy es de los Es legendario Este Este es bueno Vamos Que tenemos el de pibi Vean Se ve increible Me gusta que tiene este aspecto glitch Este aspecto glitch Bien Ya tenemos el de esta parte Bien Vamos a regresar Vamos a irnos por esta parte Y a ver Aqui es un laberinto Vean Hay muchos sitios por donde irse Pero Tenemos que estar con los ojos bien abiertos Vean Ah es como Son como espejos Ya entiendo Son como espejos aqui Asi que Ajá Es un laberinto de espejos Bien Por aca no es Tenemos que seguir avanzando Para llegar al final del laberinto A ver Por aca A ver como Como llegue Ya no se ni como he llegado A ver Bien Esta parte no es Bien Vamos a intentar por aca Mira Aqui nos deja avanzar Bien Entonces vamos a avanzar a esta primera zona Nos vamos para aca Ahora para aca Ahora para aca Es que esta dificil Es como un laberinto Ajá Mira Es un laberinto de espejo Bien Esta muy dificil avanzar Ya no se ni por donde Quiero regresar Espera pero porque yo los dejo regresar O sera por el aura que tengo No se puede ser A ver Voy a ponerme otra morph Mejor Vamos a ponernos la La favorita Esta con esta Ah bien 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 No se porque no me dejaba antes A avanzar Pero He visto algo por aqui A ver Vamos a irnos a esta parte Perfecto Ah es otro de parkour Ya he visto Es otro de parkour A ver Vamonos asi Toma 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 Uy esta dificil A ver Voy a quitarme esto Vamos a irnos Sin skin Creo que sin skin Es un poco mas facil Creo yo Asi que a ver Vamos a ponernos Ah espera No salto tan alto Me voy a poner uno normal Vamos a ponernos Este Me voy a poner uno normal Ahi esta Tenemos este de aqui Pero lo malo es de que va muy rapido A ver Vamos a ponernoslo Uy es que vamos rapidisimo Vean Salta mucho Si me pongo el sonic Comun y corriente A ver Donde esta sonic Comun y corriente Es este no? Si Este es el El típico sonic Bien Vamos a ver Va rapido Si pero no tanto Oh esperen Es que si va muy rapido Ahi esta Asi saltamos Esta muy dificil Es que lo malo es de que tengo velocidad Y hay mucha gente Y no se ve nada Bien Avanzamos un poquito mas Con este Asi que vamos a ver Uy este tipo Se cayo por ir tan rapido Bien Vamos a saltar aqui Saltamos aqui Nooo Me he caido Bien Pero ya vi que con este Es un poco mas facil Entre comillas No es tan dificil con este Bien Vamos a tomar Ay no Es que el techo Es el malo A ver Ahi esta Listo Bien Mira esta dificil La verdad si esta dificil Vamos a lograrlo por aqui Lo malo es cuando se junta tanta gente Eso hace lo que me caiga Vamos Vamos Que me costo muchisimo trabajo Me costo muchisimo trabajo De verdad Toma Ya lo tenemos El infectado Ya tenemos el infectado No El infectado fue horrible Fue horrible Fue horrible Ay Donde estas Eres tu verdad Si Eres tu Vamos Que te tenemos Vamos Que te tenemos Que tenemos el infectado De verdad Que con este Sufrí horrible Sufrí horrible Es el peor Es el peor Tu eres el peor Sonic de todos Eres el mas malvado Es muy dificil Conseguir el infectado De verdad Que es sumamente dificil Ok Tenemos el infectado Despues de media hora Bueno No tanto La verdad No me tarde tanto En conseguirlo Pero Si estuvo Algo dificil Bien Vamos a irnos Aqui Al portal Y vamos A seguir Buscando Mas Sonics Bien Ya dimos Hacia la derecha O no Uy Eso esta increible Vamos a ir buscando Otros mas Asi que Perfecto Tenemos El infectado No No quiero regresar Aqui A ver Aca hay otra salida Es lo mismo Si 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 Es lo mismo Es lo mismo Ok Entonces Vamos a irnos Hacia aca Es que hay Muchos sitios Para donde caminar Ok Aja Ese es el El otro lado De donde salimos Ok Si pueden ver Que basicamente Es lo mismo Y Son estos Mira Ahi veo algo Es distinto Creo que este es otro Verdad Creo que este es otro Si creo que ese es otro Totalmente distinto Al nuestro Aqui esta el malvado El que El mas dificil De conseguir Supuestamente Yo creo que El mas dificil No es ese Realmente yo creo Que no es ese Voy a ponerme este El golden Porque es mi favorito Y Lo malo es de que Tenemos que regresar Si Es que vean Es lo malo De que si nos caemos Lo hace muy complicado Y quiero es el de hasta allá Vamos No Les digo Esta muy dificil Porque no nos Te le transporta Directamente para arriba Ok Vamonos para aca Y es de aqui De aqui De aqui Y toma Tenemos el monstruo Genial Tenemos el El sonic monstruo A ver Vamos a ver que tal esta El sonic monstruo Donde esta Aqui lo tenemos A ver Toma Esta increible Vealo Se ve increible Con las telarañas Me gusta como se ve Asi que vamos a seguirnos Para aca Miren Vengo del inicio Por si estan buscando Vean Aqui tenemos otro mas Ahi esta Bien Tenemos el glitchy troll Ese tambien esta Esta muy facil de conseguir ese Ese esta en el inicio Bien Vamos a ver Por aca Donde esta Mira si no lo busco Le vamos a poner glitch Y Nos tiene que salir Ahi esta Es el glitchy troll Ok vamos a ponerlo Y toma Vean Tiene como esta cosa Que le sale como glitch Y esta increible Uy es muy rapido Corre rapido este Este corre rapido Bien Vamos a seguir por aqui Vamonos Por aca Perfecto Mira aqui hay un ojo Y toma Y toma El sonic de un ojo Genial Me gusto el sonic de un ojo Esta bastante increible Oye Conseguimos unos cuantos Y me gustaron Esta Este A ver Quiero el de un ojo A ver como esta Vamos a darle De aqui hasta abajo Y A ver Donde esta Es Hey no De ojo Vamos a ponerle el del ojo Y toma Que lo tenemos A ver Este cual es Ok Bueno ya lo Ya lo vimos aqui Pero Ese no es nuevo Verdad Creo que no Ok Vean No puede ser Oye Estos sonic estan bien raros De los backrooms Estan mas raros Asi que Vamos a irnos Ahora Para el otro lado En donde esta Esta cosa Vamos a irnos Por aqui Y no En esta parte No es Tengo que regresar Quiero llegar A donde estan Los Laberintos Eso que parece Algo confuso Vamos a irnos Para este lado Bien Es por aqui Donde estan los laberintos Bien Donde estan los de los laberintos Este es el del ojo Que desbloqueamos Es que les digo Los backrooms Es lo malo que tiene Que nos pierde mucho Osea Si te pierdes Bastante Aqui Y a ver Estamos en esta parte Si le doy para aca Para aca Y para aca Será que llego A ver Vamos a irnos Por aqui Bien Y es del otro lado Es del otro lado Vamos a irnos Del otro lado Perfecto Vamos Y es de este lado Si De aqui Vamos a irnos Por aca Andale Aqui esta lo de los laberintos Esto era lo que les decia Y Toma que aqui tenemos El que les decia El del ojo No Este si es nuevo Es nuevo Vamos a ver Es un sonic con un ojo Asi que vamos a ponerle A De ojo Y vamos Que este es un raro Bueno Que tiene otro ojo Bien Vamos a irnos por aqui Y en esta parte Tenemos Otro mas bien Es por aca A ver Dejenme buscarlo bien Donde estas Donde estas sonic Es que les digo Esta muy dificil Esta muy dificil Por aqui Hay otro Se que por aqui Hay otro Pero no se en donde A ver Vamos a seguirlo buscando Es que en todas Se traba algo Aqui no quiero Aqui no quiero estar Definitivamente Esto es muy dificil Bien Vamos a irnos por aqui Y andale Asi es como no me pierdo Tengo que verlo Desde esta perspectiva Y se me hace un poco mas facil Para evitar perderme Porque si no Todo se ve igual Bien Si pueden Siempre traten de ubicarse De esta forma Asi que este Me encantó Bien Vamos a irnos De nuevo Al inicio Bien Perfecto Vamos a irnos De aqui A ver Por aca Por aca Esperen Es que me pierdo Bastante Este no Aqui no es Vamos a irnos Si Este de aqui No es el sitio Bien Vamos a regresarnos Bien Ahi esta Vamos por aqui Y por esta parte Bien Vamos a pasar para aca Y para aca Bien Ahora Vamos a seguirnos Por esta parte Ahi estamos En los pasillos Y aqui llegamos A estos Verdad Ajá Bien Vamos a irnos Todo para aca Y vamonos Hasta el fondo Y toma Aqui lo tenemos Tenemos la mascara De gas Increible Estos son otros De hecho si lo ven Este sitio No es el mismo Del de los ojos Ya se dieron cuenta Es otro sitio Por eso No encontraba mas En esa parte Bien Vamonos ahora Por este lado Bien Y aqui esta El otro Verdad Ajá Esta es la entrada Para ir al otro Asi que a ver Según yo si me muero Me teletransporta No En algun punto Me tiene que teletransportar Hacia el otro sitio No A ver Vamos a ver Mira Si intento llegar aqui Ajá Me movio de sitio Entonces eso se supone Que estoy justamente Del otro lado Verdad Andale bien Entonces por aqui Hay otro Pero vamos a buscarlo Ahi esta Mira Bien Aqui lo tenemos Toma Tenemos el Sonic Shrek A ver Quiero ver ese Este tenia muchas ganas De probarlo Desde que lo vi A ver Vamos a ponerle Shrek Y Shrek Sonic Vamos Que tenemos a Sonic Shrek Veanlo Es Sonic Pero con la cabeza De Shrek Pero tiene la cabeza Muy pequeña No Bien Ahora estoy Aquí donde conseguí El infectado Y por aqui Mira En esta parte Hay un moñito Vean Bien Tenemos el Monster Bendy A ver Vamos a ponerle Monster Monster Si se escribe asi A ver Aqui lo tenemos Bien Toma Tenemos el Monster Bendy Sonic Uy Este me gusto Vean Esta bastante Este esta Muy bueno Este si me gusto Mucho Bien Asi que vamos a regresar Al inicio Y ahora Vamos a Vamos a irnos A Green Hill Me voy a colocar Al Golden Super Sonic Vamos Es que vean Este salta brutal Vean que alto salta Salta altisimo Por eso me gusta tanto Vamos a irnos por aqui Y en esta parte Pueden ver que en esa roca Tenemos este Que es el Panda Sonic Bien Este me ha gustado Ahora Vamonos por aca Y en esta parte En una orilla del mapa Esta Uno esta exactamente En la orilla del mapa Pero no recuerdo De que orilla A ver Vamos a ver Si lo encontramos por aqui A ver Vamos a seguir buscando Esta justamente en la orilla Hay que estar Viendo bien Todas partes de la orilla Del mapa Porque puede estar En cualquier sitio De la orilla Y es en esta parte Miren Les voy a dar la referencia Supongamos Vamos a ver Viniendo del inicio Para que sea mas facil Por si lo quieren encontrar Ustedes Vamos a irnos al inicio Bien Miren Aqui estamos en el inicio Ok Aparecemos aqui Nos vamos Para Miren Aqui esta Esta cascada Ok Pueden verla Y ahi esta Como este pilar Que es como para hacer Parkour Va Aqui Nos seguimos Todo de frente Donde esta el popcat Aqui Y en esta parte Me cuesta de repente Un poco de trabajo Encontrarlo Pero vamos a subir Por aqui Bien Ahi esta Subimos a esta parte Vamos a irnos por aqui Y aqui Hay unas agujas No Bueno Unas Unas cuchillas Vamos a ir a las cuchillas Bien Y aqui tenemos uno nuevo Que es el Clawsonic Que es No se Como tenga las manos A ver Vamos a ponerlo Claw Y tiene que tener las cuchillas A ver Vamos Que tiene las cuchillas Es como Wolverine este Me ha gustado Bien Vamos a irnos por aca Perfecto Y ahora necesito Irme a las alturas Vamos a irnos a las alturas Bien Ahi estamos en las alturas Y en las alturas No Es el otro lado Vamos a ir Ah Donde es Es islas No Este si es Aqui Vamonos para Aqui abajo Mira Vamos a irnos por aca Bien Saltamos a esta parte Vamos para arriba Y aqui tenemos el Monster Marker Sonic Y bueno chicos La verdad me gusto mucho Hemos conseguido todos los de los Backrooms Eso era nuestro objetivo del dia de hoy Y me gusto mucho De verdad Osea Diganme cual fue su favorito A mi me encanto De hecho no se Yo creo que es porque me costo mucho trabajo conseguirlo Pero yo creo que mi favorito fue este El Infected Silver Osea este es legendario Pero no puede ser este Me costo un trabajo horrible conseguirlo Veanlo Hasta se le mueven sus tentaculos Pero no Este fue el infierno para mi Fue horrible conseguirlo Este es el mas dificil de conseguir Yo creo que este Es el mas dificil De todo el juego Es el que mas me ha costado Porque el parkour esta muy dificil Aparte de que hay techo Si fuera el parkour Y no hubiera techo Seria muy facil Pero como hay techo La cabeza pega Y eso lo complica mucho Pero bueno Hemos conseguido bastantes sonics De los 130 Ya tenemos 70 Pero hemos conseguido Todos los nuevos que salieron Ya me habia pasado el juego anteriormente Pero queria conseguir estos nuevos Asi que espero les haya gustado Si les gusto Deljen su like Muchisimas gracias por el apoyo Y nos vemos Adios